yo he sentido miedo en algunos sitios si provocando ladrones para que no vayan a quitar la cámara amigos bienvenidos a mi casa si a mi casa me encuentro en la cocina de mi casa aquí en santo domingo y hoy quiero comentarles sobre un tema muy serio les prometo que más adelante les voy a hacer les voy a presentar mis habilidades de cocinar pero hoy quiero comentarles sobre algo que se ha venido ventilando mucho en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales y también el internet señores me refiero a que si es o no es la república dominicana un destino seguro para viajar últimamente se han ventilado algunos casos de turistas extranjeros y se le atribuye a la falta de seguridad que hay dentro de los complejos por ejemplo un caso que pasó con una pareja donde la señora fue agredida según ella dentro de un hotel aquí en la zona de punta cana entonces eso ha dado mucho de que hablar sobre si es o no seguro en la república dominicana para vacacionar para viajar y yo le voy a comentar señores sobre mi experiencia porque no puedo comentarle en base a otra experiencia o desde otro punto de vista tengo que comentarles desde mi óptica y les voy a hablar lo que hay o sea les va a decir la verdad de si es o no las amplias dominicanas un destino seguro para viajar para el turista yo tengo señores cinco años casi seis trabajando en el ámbito del turismo porque me dedico a vender excursiones a tierra fruta dominicana y eso me ha dado la oportunidad de conocer mi país de punta a punta de cabo a rabo como decimos nosotros tanto con grupos dominicanos con grupos de locales como con extranjeros que vienen a disfrutar de todos esos atractivos que tenemos y gracias a dios nunca en esos casi seis años he tenido inconvenientes ni he tenido problemas con temas de seguridad manejando grupos esa es mi experiencia también me he dedicado a realizar este blog este vídeo blog de viajes para dar a conocer los diferentes atractivos que tiene nuestro país y hacerle saber a la gente tanto dominicano como extranjeros que no es nada difícil dejar en nuestro país que no es nada costoso que no es inseguro por eso en alguno de los vídeos ustedes han visto que yo guiado hace motoconcho en mototaxis para los que me ven de afuera y no entiendan el término motoconcho es una moto usted le pague y lo transporte una mototaxi desde vehículo privado desde autobuses con grupos donde maneja excursiones desde el motoconcho a pie yo ando señores mi país como sea por mar por tierra por aire y nunca he tenido problemas de seguridad gracias a dios como en todos los países como en todos los lugares uno tiene que tomar precaución uno tiene que tomar medidas y protegerse cuidar porque uno de acuerdo al entorno en el que está usted más o menos sabe si es un lugar seguro o no el propio entorno y su sentido de su propia intuición le dice usted si usted está en un lugar seguro quiero resaltar que aquí en la República Dominicana nosotros los dominicanos no se esforzamos no nos esforzamos eso es algo innato que viene con nosotros los dominicanos de que tratamos al turista súper bien señores somos un pueblo hospitalario de hecho nuestro país se vende además de las playas por ser un pueblo hospitalario de gente buena la gente alegre que acoge al turista entonces eso no solamente aplica para el extranjero sino para el mismo local usted dominicano usted decide viajar de un pueblo a otro y usted llegó a otro pueblo y sin conocerlo la gente le abre la puerta y lo orienta y lo ayuda y le ofrece su servicio este es un pueblo que se caracteriza por eso además de que el estado las autoridades el gobierno hace el esfuerzo por proteger a los turistas porque señores es simple este es un país que depende totalmente la economía del turismo este es una economía de servicios y si se trata mal al turista el turista no viene yo estoy investigando en internet sobre estudios sobre estadísticas que ha ofrecido la asociación nacional de hoteles y restaurantes el ministerio de turismo se estudia sobre la satisfacción que tiene el turista al venir a dominicano además de que algunos portales lo han considerado como uno de los países más seguros de la región y el 96 por ciento de los turistas que tienen la réplica dominicana dice que volvería señores y gran parte de esa persona han venido a nuestro país por las recomendaciones positivas que ha recibido de amigos de portales en internet de medios de comunicación porque los turistas además de que reciben buenos servicios de buenas instalaciones buenas infraestructuras se sienten bien acogidos este año 2019 es el año en que menos casos de violencia de asaltos de robo han ocurrido en nuestro país con turistas con extranjeros según las estadísticas se ha venido reduciendo y eso gracias al esfuerzo que han hecho las autoridades y por qué porque ahora en el 2019 cuando nos perfilamos como una potencia turística que están saliendo todos estos casos e internacionalmente se resalta de que si eso no no de que si eso no replica dominicano seguro para viajar será es una campaña para afectar al país eso no puedo afirmarlo pero lo cierto es señores que las estadísticas dicen que los casos de asaltos de robo de muertes de extranjeros de nuestro país se ha reducido si no me equivoco la cifra andan por el 1.5 por ciento el 1.5 por ciento a los turistas que vienen aquí son víctimas de asalto de robo de muerte y al país están entrando actualmente más de 6 millones de turistas más de 6 millones de turistas están llegando a la fruta americana y el 1.5 ha sido víctima de robo de asalto de una es de una cifra que el ideal obviamente sea cero pero de todos los países de la región es uno de los más seguros y con las estadísticas más bajas de accidentes con extranjeros con el plano del turista local como les dije al principio nunca he tenido inconveniente en temas de seguridad y andando con grupos y andando solo obviamente uno tiene que cuidarse obviamente para el dominicano que vive en santo domingo que vive en otras ciudades del país si percibe robo si percibe una sensación de sentirse inseguro y es que lo hay pero uno tiene que protegerse señores y ninguna ciudad es segura al cien por ciento en todos los países ocurren casos entonces yo diría que para el extranjero es mucho más seguro estar en la plena dominicana que para el mismo dominicano que para el mismo local porque yo he tenido la oportunidad señores de estar en esos complejos turísticos que son sumamente cómodos son centros privados donde hay mucha seguridad donde usted no puede accesar allí si no tiene una reservación el turista que se aloja en esos lugares y que a veces sale fuera y lo hace a través de un tur operador que compra una excursión va con un guía que la acompaña o sea el turista está menos el turista extranjero está menos expuesto a la violencia a los asaltos que el mismo dominicano que el mismo residente local entonces les repito uno tiene que cuidarse yo nunca he tenido inconvenientes cuando el motor en guagua transporte interurbano transporte productivo transporte privado y nunca he tenido inconvenientes uno se tiene que cuidar tiene que tomar medidas pero en general la república dominicana señores no es un país inseguro no es un país inseguro para viajar y tenemos que saber y enfatizo en que somos de los pocos países del mundo y de la región de latinoamérica que cuenta con una policía turística anteriormente se llamaba politur policía turística hoy se llama sextu que es el cuerpo el cuerpo especializado de seguridad turística y tiene a gente o los destinos nacionales en todos los destinos turísticos en los aeropuertos en los puertos en las islas turísticas en la zona colonial o sea en la mayoría de los sitios donde frecuentan los turistas o los pueblos turísticos identificados hay agentes de sextu que ofrecen servicios de atención al turista servicios de información de seguridad y eso es una ventaja lo que nos da a ver que la república dominicana y el gobierno hace un esfuerzo de proteger al turista tanto extranjero como local señores las excursiones que yo hago en alguno de los sitios yo noto que los suplidores con los que trabajamos tienen asignados o sea hay agentes de politur en las embarcaciones que van con los grupos de turistas a la isla catalina la isla saona que son los lugares más frecuentados en esos botes hay un representante de ese estudio porque porque son lugares muy frecuentados y se quiere garantizar que no vaya a haber inconveniente en cuanto a temas de seguridad no sé si es una campaña para afectarnos pero la verdad es que nosotros como dominicanos tenemos que resaltar lo bueno tenemos que seguir no desmayar en promover nuestro país en promover nuestro destino que es preciosísimo señor que es el final como decimos entonces vamos a tratar de ser objetivos que es 100% seguro no lo es que yo como dominicano y como conocedor de mi país he sentido miedo en algunos sitios sí es normal en todos los lugares uno puede sentir miedo ningún lugar es 100% seguro pero tenemos que tomar precauciones yo he sido víctima de robos en mi casa en mi propia casa sí pero no en la en la calle no gracias a dios todavía no me ha tocado entonces uno tiene que saber no tiene que ser consciente no tiene que saber en qué zonas uno anda como anda si anda provocando tanto en dominicana como en rusia como en italia como en china como en colombia como en méxico o sea en todos los lugares del mundo hay inseguridad y tenemos que ser responsables señores no podía quedarme callado ante este tema y quería comentarlo porque quiero ser objetivo con mi comentario quiero resaltar que la réplica dominicana no es un país inseguro para viajar no es un país inseguro para vacacionar es más seguro para el extranjero que para el propio dominicano me atrevo a decirlo responsablemente entonces vamos a seguir promoviendo lo mejor a los dominicanos les invito a que salgan a conocer su país sin temor en su propio vehículo escríbanme y sin ningún tipo de interés yo lo puedo orientar a hacerle una ruta y decirle miren estos lugares tu visita esto de esto de esto vamos a ser totalmente en los señores vamos a viajar y muchísimas gracias por estar siguiendo el canal por ver el vídeo denle like compartan los ideas en sus comentarios aquí debajo nos vemos en la próxima